Grupo Cero, Televisión Hola, buenos días, ¿se escucha? Hola Sergio Hola, muy buenas Buenos días, muy bien Buenos días, amigos ¿Cómo estáis? Bienvenidos ¿Cómo estáis? Estamos conectando Hola, Ignacio Buenos días Estamos en una doble vía hoy Madre mía, por todas partes Nos llegan las ondas Doble vía, doble vida Doble ponentes Doble aparato psíquico Único y doble ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros En el Ateneo Escurialense Y fenomenal Martarena Salamanta Y Virginia Valdominos Psicoanalista Psicoterapeutas Escritoras Y un montón de Constitutes Dobles Y casi triples Sí, porque somos múltiples Eso es Y no podemos dejar de serlo Porque cuando Y os vamos a grabar Para luego mandarlo a todos los ateneistas Vale, estupendo Estamos aquí para que vean Todos nuestros amigos de Facebook Hola, Carla Torre En conexión directa En conexión directa Mira Con el Ateneo Del Escorial A ver Así que hoy estamos En Facebook Grupo Cero Televisión Un momento Un momentito Tranquila Que lo he hecho yo Lo he roto yo Es que estamos muy nerviosos hoy Bueno, es que hay que decirles Hoy a todos nuestros amigos Que hoy es el cumpleaños De Magdalena Salamanca Y entonces estamos muy contentas Muchas gracias Porque celebramos esa cuestión Vamos a subir aquí Para escucharos mejor Celebramos la llegada De los 48, señores Aquí te felicita Carlos Latorre Muchas gracias Carlos Muchas felicidades Muchas gracias a todos Inauguramos Con este cumpleaños Nos inauguramos Este espacio De psicología Del día a día Continuamos con nuestros talleres De psicoanálisis gratuitos Hola Laura Gracias Laura Que celebramos Vamos a Hemos inaugurado Este horario De las 11.30 De los viernes Todos los viernes A las 11.30 De la mañana Estos talleres De psicoanálisis gratuitos Psicología del día a día Una aproximación Psicoanalítica Que podéis seguir En Grupo Cero Televisión En Facebook Y que nosotros Vamos a compartir También en nuestro Facebook Exactamente Para que todos nuestros amigos Para que podamos llegar A más personas Porque ya sabemos Que si somos más Podemos ser mejores Exactamente Y ustedes también En el Escorial A todos ustedes También Únanse A estos A estos talleres En los que vamos Abordando diferentes Temáticas Interesantes Para todos Interesantes Para el día a día Y hoy vamos Vamos a hablar De el deseo Y la mujer Del siglo XXI Bueno Estamos hablando De todos nosotros Y de todas nosotras Porque claro La mujer Es algo Que está incorporado En todos los aparatos Psíquicos Ya sean de hombres Y de mujeres ¿Vale? Bueno Que lo podemos construir ¿No? Porque tiene su dificultad Todos tenemos que conquistar Esa mujer que llevamos dentro Todos Y es necesario Tanto la mujer Como el hombre Porque son Dos posiciones psíquicas Que nos ayudan A desarrollarnos Cada día Y no podemos renunciar A ninguna de las dos ¿Vale? Claro Igual que tampoco podemos Renunciar a la posición Padre y madre Que son dos posiciones También necesarias Para el desarrollo De la vida Para llevar la vida A cabo adelante Claro Buenos días Manuel Te felicito Manuel Díaz de Rivera Buenos días Gracias Claro Porque cuando decimos No renunciar A esas posiciones En realidad quiere decir Vamos a ver Que todos podemos Hacer un trabajo Para mentalmente Funcionar mejor Y vivir mejor Con más calidad de vida Si queremos Claro Porque hay gente Que no quiere Hay gente que no quiere O no sabe O quiere y no puede O quiere y no puede Que no ha llegado Todavía amar Lo suficientemente Como para darle Eso a la humanidad ¿No? Ese potencial Que todos tenemos Que es un potencial Femenino Porque no olvidemos Que la mujer Tiene ¿No? Como estructura Como producción Una energía Que le es imposible Para el hombre ¿No? Como esa posibilidad Psíquica De lo femenino Entonces es algo A construir Por todos ¿No? También por las mujeres Claro Claro Digo porque los hombres Aportan Tanto a los hombres Como a las mujeres Pues por ejemplo Las claves del trabajo Y de la guerra Claro ¿No? Claro Y la mujer ¿Qué aporta la mujer? ¿No? Aportan esas claves Sobre el ocio Y el goce Que es súper importante Para todos Y cada uno de nosotros Porque el goce Es aquello Que nos diferencia Y que nos viene A través del lenguaje Y que nos va a diferenciar De los animales ¿No? Claro Digo que Somos seres gozantes Que no podemos renunciar Ni al deseo Ni al goce A ninguno de los dos Que son cosas distintas Pero Porque claro El deseo Es una construcción También ¿No? Porque estamos acostumbrados A decir Desde que Freud ¿No? Habló del deseo El deseo El deseo Se utiliza algo Como algo coloquial Pero realmente Usted sabe ¿Cuál es su deseo? Habría que preguntar Si realmente Usted ha descubierto Sobre sí mismo Sus enigmas Claro Eso es un trabajo Que hay que hacer Solo a través De la terapia psicoanalítica ¿Por qué? Porque el deseo No es lo que decimos Que deseamos Es aquello Que nos pasa En la realidad Y se produce Por interpretación No existe Antes de ser interpretado Que esto es muy importante Claro Hay que construir Hay que construir Es un trabajo ¿No? Porque a veces decimos No es que yo quiero Ser médico Y me paso La universidad La universidad De letras ¿No? Claro Entonces No siempre Lo que decimos Que deseamos Es lo que deseamos ¿Vale? Bueno Es que claro Es una cuestión Enigmática 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 Porque para quién Estás trabajando O sea El deseo De quién Te está moviendo En realidad ¿No? Por ese ejemplo Que decía Magdalena Yo digo Quiero ser médico Pero estudio De la facultad De la facultad De letras Bueno ¿A quién Responde? ¿A quién le estás dando eso? ¿El deseo de quién? Es eso ¿No? Claro Porque uno a veces Está trabajando Para También para un deseo Que no es el que dice Tener ¿No? Es decir Que el deseo Está trabajando inconscientemente Pero no sabemos de ello Se padece Se sufre Sus efectos En uno Pero uno no puede dar cuenta De cuál es su deseo Hasta que no lo va produciendo Claro Que es algo Además Muy diferente Al goce Porque el goce Es el goce El lenguaje El goce La palabra ¿No? Es a través del lenguaje Que nos Constituimos Como seres Que gozamos ¿Vale? Es lo que nos da Por otro lado También El conocimiento De nuestra propia Mortalidad Claro Por eso somos Gozadores Claro Porque somos mortales ¿No? Pero claro Para eso Primero Uno tiene que aceptar Su propia mortalidad Vieron esas personas Que no aceptan Su mortalidad Entonces se enferman Y no pueden gozar De nada Tienen toda la vida Restringida No se pueden ni comer Un helado Algunos Nada Porque eso le proporciona goce Está todo prohibido Todo limitado ¿No? Todos los síntomas Que no le deja Vivir y disfrutar De la vida Bueno Pues eso tiene que ver También con esa aceptación De la mortalidad Que estábamos diciendo Y de la feminidad En uno Claro Claro Porque si no aceptamos Esa construcción femenina Que en todo ser humano hay Estamos negando Justamente Esas claves ¿No? Las claves del goce Claro Pero ¿Por qué cuesta Tanto aceptar La feminidad? ¿Por qué cuesta Tanto aceptar A la mujer? ¿Por qué cuesta Tanto aceptar La diferencia? Es decir Que hay hombres Y hay mujeres Y hay como una tendencia A querer ser todos iguales Bueno A negar las diferencias Al final caemos en el mismo punto ¿No? Porque negamos nuestra mortalidad Nuestro ser mortal Claro Entonces No aceptamos Que venimos De papá Y mamá Claro Porque las diferencias Que haya hombres Y mujeres Macho Hembra Son las que Nos traen Esa cuestión De la mortalidad Es decir Que porque somos Animales mortales O seres mortales Vamos a Perdón Por llamarnos Por llamarnos animales Virginia Animales tocado por la palabra Pero bueno Animales en definitiva Porque somos Organismos Somos una especie Mortal Nos tenemos que reproducir Por sexuación Es decir Que tiene que haber Un mocho Y una hembra Que se reproduzcan Y continúe Perpetual la especie Y qué horror Poder llegar A la representación Psíquica mental De que papá y mamá Se tuvieron que reproducir Para que yo naciera Se tuvieron que Bueno Yo lo digo así Claro No lo dice como puede Es decir Que tuvieron que mezclar Su órgano genital masculino Con el órgano genital femenino Ay Mis padres no Virginia Soy de neuróticos Eso era lo suyo Mis padres no No hicieron eso Bueno Eso En un lugar Que nosotros representamos así A través de la comedia Pues Nos pasa a todos Todos De alguna forma Negamos Que somos mortales Que tenemos Fecha de caducidad Que lleva Y llega el momento Donde el mundo va a seguir Sin nosotros Claro Porque es un conocimiento Que se va adquiriendo También Es decir El niño cuando nace No sabe nada Ni de donde provienen Ni de donde vienen los niños Ni que han hecho los padres Y es Él Es como un narcisismo Exagerado Él y su mamá Fálica Su mamá que lo puede todo Y ya está Pero en su desarrollo psíquico Va a ir acercándose a ese conocimiento Pues si va todo bien Se va a ir acercando a ese conocimiento De la diferencia sexual Y muchas veces es Frente a ese conocimiento Que repliega Que reprime Que regresa A momentos anteriores Donde todavía no se sabía nada Sobre la diferencia sexual Claro Y aunque parezca Que nos estamos alejando Del tema Del taller de hoy No No nos estamos alejando Porque para el deseo De la mujer del siglo XXI Tiene que ser También Poder producir Esa diferencia En vez de la igualdad Claro Que hay como una tendencia Social Cultural Que nos lleva a decir Queremos La mujer tiene que ser igual Al hombre Hay que luchar por la igualdad Pero hay que luchar Por la diferencia Porque eso es lo que nos va a dar La posición en el mundo Claro ¿No? Porque somos diferentes Somos diferentes Además En uno Es diferente Lo masculino Y lo femenino Y hay que Y el negar esa diferencia Es acabar con lo femenino Porque lo femenino Siempre lleva Un trabajo mayor Para producirlo Más que lo masculino Entonces Que cuando queremos decir Somos todos iguales Es acabar con lo femenino Es todo un mundo masculino No existe lo femenino Y eso es Verdaderamente Acabar con la mitad Del mundo La mitad de la vida Que uno puede Conseguir ¿No? Es como reducir Su vida Sus posibilidades Su potencial A la mitad Y entonces eso Y claro Y yo Y a veces uno se encuentra Con mujeres Que cuando escuchan esto Dicen Ay pero es que No Nosotras reclamamos Igualdad de derechos Cierto Igualdad de derechos Por supuesto ¿No? Hay que Los derechos son otra cosa Bueno Igualdad salarial Claro Igualdad salarial Por el mismo trabajo Pero ni siquiera Y además están equivocadas Hasta en eso Porque ¿Por qué igualdad? Si la mujer lo hace mejor Más tendría Tendría que ganar más Claro ¿Por qué igualdad? Es que están equivocadas Hasta en eso Y los feminismos Dicen Es que no sé qué Ustedes no sé cuántos Los feminismos también están Algunos ¿No? Muy equivocados En ese sentido De pedir igualdad Como si dijesen Queremos Queremos tener lo mismo Que el hombre Que no podemos Que no podemos Que hay que aceptar Que la diferencia Es algo que nos constituye Como mortales Y como humanos Y que en esa diferencia Está la gracia del ser humano Claro La riqueza La riqueza Claro Porque si no fuéramos diferentes No podríamos gozar ¿No? Claro No podríamos disfrutar Como disfrutamos de la vida ¿No? Estaríamos aquí Como los animales ¿No? Para procrear Y poco más Claro Entonces esa construcción Del deseo Nos ayuda A la vez Nos ayuda a gozar Nos permite gozar Exacto Que son cosas distintas Como estábamos diciendo Claro Una cosa es el deseo Otra cosa es el goce Había por aquí Algunas preguntas A ver Emanuel que decía ¿Qué es el deseo? Bueno, estábamos contestando Hola Paqui Buenos días Te felicito Paqui Gracias Si te comes un ¿Qué? Un pastel Le decía ¿O era? Si te comes un pastelito Engordas Entonces ¿Qué haces? ¿Es una cuestión ética o moral? Bueno, pero no es lo mismo Comerte un pastelito Y gozar Que comerte un pastelito Y comértelo con culpa Y pensar Ay, me estoy saltando A la dieta Ay Mi 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 super ¿No? Mi Mi padre Mi Dios No me lo permite Estoy infringiendo una ley Entonces ahí Te va a hacer Te va a hacer mal Comerte el pastelito Y te sube la hipertensión Dice Claro Exacto Pero no tanto por el pastelito Sino por el conflicto Claro Que te produce a ti Entonces Te sube la tensión ¿No? Hacer algo prohibido ¿No? Y todo lo prohibido Al final No va a remitir a otra situación Que al complejo de hipo Claro Porque ese al fin y al cabo Es autoprohibido Claro Es Con mamá No Si ese pastelito Tiene Ese tinte materno Porque era el pastelito Que yo me tomaba Cuando mi mamá Los domingos Después de comer Sacaba toda la bandeja Y todos nos lanzábamos Al pastelito Pues lógicamente Te va a sentar mal Claro Es que es Pero si es un pastelito No te sienta mal Es un pastelito Muy rico Te lo comes Depende del pastelito Que sea para ti Claro Muy bien Porque depende de cómo Es para cada psiquismo Para cada uno No hay dos personas iguales No hay dos psiquismos iguales Y eso también son las diferencias Eso también ¿No? Lo femenino Lo que pasa es que para negar eso Uno se enferma Claro Para negar eso Uno hace síntomas En vez de aceptar Que su feminidad Su diferencia Con respecto A los demás ¿No? El problema es Cómo me como el pastel Claro No es el pastel El pastel no tiene nada que ver El pastel es Es que es el pastel El pastel para mí Exacto Pero ves Claro Dicho Depende de cómo se diga Es un pastel o otro Tú lo llamaste pastel El problema es el pastel Dijiste ¿No? Y él dijo el pastelito ¿No? Ya es diferente Un pastel Para cada uno de vosotros Hay una frase De menudo pastel Menudo pastel ¿No? Que también has que referir a caca A ver Que es el pastel Claro Pero también parecía sexual Ahí pastelito mío También Te voy a comer Claro Para cada uno es una cosa ¿Ves? Es para ir a la caca Para mi sexual Es fase oral El pastel Es un pastelito Mira, mira, mira Mi amor Un pastelito ¿No? Le dice Pues esta es la fase oral Ahí me lo comería Fase anal Menudo pastel Vaya cagada Mierda que cagada Tendrá que hacer Tendrá que hacer las recomendaciones médicas Y además Sicoanalizarse Porque ya sabemos Que la hipertensión Es una enfermedad psicosomática Claro Hay que tratarla también Desde lo psíquico ¿No? Hay que hacer algo Por ese Psíquicamente Por ese trastorno Que manifiesta el cuerpo De alguna forma Claro Pues puedes tomar pastillas Toda la vida Para la tensión Que tiene un efecto secundario Malísimo Por cierto Bueno, está bien Y también puedes psicoanalizarte Y en ese proceso psicoanalítico Vamos a ver Que pasa con tu tensión Que vas a tratar otras cosas En tu psicoanálisis Pero la hipertensión Es un reflejo también De esos De esos conflictos psíquicos Que a veces una hipertensión Se puede transformar En una tensión hiper Que es Como más florecida A ver, Carlos Dice que ¿Cuál era tu pregunta? ¿La del pastel, Carlos? ¿O cuál? Sí Ya se hagan contestado ¿No? Ponla otra vez Bueno, acláranos ¿Qué quieres que te contestemos? Bueno O sea Deseo, mujer Bueno Y todo esto que estamos hablando Así en principio Para diferenciar Deseo, mujer Y goce Ahora vamos allá Al deseo ¿No? La mujer en el siglo XXI Claro Y su deseo La mujer en el siglo XXI Que a partir de Digo Teniendo la herramienta psicoanalítica Que ya se produjo A principios del siglo XX Y ahora mujeres Tenemos el psicoanálisis Desde hace más de un siglo Obviamente La mujer se ha transformado La mujer es otra mujer En el siglo XXI ¿No? O por lo menos La posibilidad de la mujer Aunque todas las mujeres No se hayan transformado Claro, digo Porque ligada a la mujer Siempre está La capacidad De reproducción ¿No? De reproducción De la especie ¿No? Pero La propuesta Desde el psicoanálisis Es añadir A esta reproducción La producción ¿No? La producción De arte De dinero De riqueza De amores Desde ¿No? No solamente Ligar La reproducción A la mujer Sino sumarle también La capacidad De producir ¿No? Claro Pasar de la reproducción A la producción ¿No? Exactamente ¿No? De la A la creación ¿No? No a la creación De un ser humano Solo Sino a la creación En general La artística En lo social Puesta ¿No? Hay que hacer un trabajo El trabajo El trabajo Que tiene que hacer La mujer Es un trabajón Siempre Un poquito De trabajo De más ¿No? Hay que llegar ¿No? A la construcción Del deseo A nivel social Y eso Implica Saltar Las barreras Sociales Impuestas Por la sociedad Que normalmente Son leyes Que están establecidas Por los hombres Pero Además Las de cada una Que no es algo Que me impida Desde fuera Es Un impedimento Interior De la mujer ¿No? Sí, porque Históricamente Hablando El hombre Ha accedido Más fácilmente A la posición Femenina Que la mujer A esa posición De creación ¿No? Aquí está la pregunta De creación En la cultura ¿No? Y eso Se hace En posición femenina Escribir Pintar Crear Eso es en posición femenina Históricamente Vemos que el hombre Ha tenido más fácil acceso A la posición femenina Que la mujer Sea por imposición cultural Sea porque la mujer En ese proceso De desarrollo psicosexual Al considerarse Genéticamente Hablando Genitalmente Hablando Inferior al hombre Porque hay un momento Del desarrollo psíquico En donde la niña Se siente en desventaja Con respecto al niño Precisamente Por carecer De pene ¿No? También puede ser Que esa cuestión psíquica De la envidia Al pene De la mujer Le haya dificultado Precisamente El acceso A esa otra Posición De la feminidad ¿No? Pero Sea por una cosa Sea por la imposición De la cultura Que también es cierto Que la cultura Ha obligado ¿No? Ha replegado A la mujer A una posición Más de reproducción Y de cuidado De la prole Que de producción social El caso es que Para la mujer Ha estado Más dificultada El acceso A la femineidad A lo largo de la historia Y a la producción En posición femenina Claro Preferimos encontrar ¿No? Una explicación Genética Orgánica Social ¿No? A lo que le pasa A la mujer Que Dedicarse Al estudio Cada una De nosotras mismas ¿No? A ese Trabajo De análisis Para poder Producir Diferentes Cuestiones Para cada una Aquí está la pregunta De Carlos Que creo que la estamos Contestando ahora Que dice ¿Se puede catalogar En psicoanálisis A la femenidad Como una interrelación Entre el inconsciente Y la cultura? Bueno Lo que está diciendo Ahora Magdalena En realidad En psicoanálisis La femenidad La vamos a producir Cada uno En su propio psicoanálisis ¿No? Ahí cada uno Se va Va a poder Psicoanalizar Todas esas cuestiones Psíquicas Inconscientes O incluso También la sobredeterminación Económica O cultural Sobre uno Cómo le afectan A uno Y que le están Impidiendo O inhibiendo El desarrollo De su femenidad Claro A mí me gustaría Aclarar Ante la pregunta De Carlos Que el inconsciente No está en ninguna parte ¿Vale? Es una construcción Cada vez Es una producción Del tratamiento Psicoanalítico No existe previamente Igual que el deseo No existe ¿Vale? Es que el deseo Es el inconsciente Exactamente Entonces Se producen Cuando uno está En ese trabajo Psicoanalítico Si no No hay Esa producción Psíquica Para mí Está el concepto Teórico Desde la teoría De Freud ¿Vale? Que ya la escribió En 1900 Pero para cada uno No hay inconsciente Si no hay trabajo De análisis Lo habrá Para el que haga el trabajo ¿Todo el mundo Puede acceder a él? Sí Pero tienes que hacer Un trabajo Si no No hay inconsciente Para Aquí Me dice Susana Que ha hecho una pregunta Sí, sí, la estamos viendo ¿Desea más el hombre O la mujer? ¿Desean lo mismo O cosas diferentes? Y gracias por la charla Más o menos No es una cuestión Que le interese Al psicoanálisis El deseo Está en el hombre Y está en la mujer Está en los dos Es una producción De ambos Como hemos dicho Hay que producirlo Habrá hombres Que deseen Ser muy deseantes Claro Que sean muy deseantes Y hombres Que sean menos deseantes Igual que hombres y mujeres No es una cuestión Del hombre O de la mujer ¿Viste como es la pulsión? ¿No? Que una persona Que es muy pulsional Y tiene una pulsión muy fuerte Todo lo que hace Lo hace con mucha intensidad ¿No? Sea comer Sea ir a bailar Sea trabajar Lo hace intensamente Leer todo Una cosa De su pulsión ¿No? Y además es contagiosa Porque el deseo Se contagia Entonces cuando te rodeas De gente así Muy activa Al final terminas Con una actividad En el cuerpo Lo que se contagia Es eso Igual también se contagia A lo malo Ojo Se desean deseos Cuando uno tiene deseos De autodestrucción Los seres humanos Deseamos deseos Entonces Si estoy al lado De una persona Que está todo el día triste Malhumorada ¿No? Al final me contagio Claro De ese deseo O él se contagia De mí ¿No? Digo O ella Da igual Pero que el deseo Se contagia Es algo que Bueno Que es inconsciente Además Digo Todos nos damos cuenta Cuando estás Hablando de una persona Muy nerviosa Genera como Un cierto malestar Cierta inquietud Cierto ¿No? Eso bien lo sabe La publicidad Lo de que el deseo Se contagia Te ponen en el anuncio Alguien que desea Ese producto Mucho Que lo ha descubierto El coche Con la mujer Espectacular al lado Entonces Te están vendiendo el coche Pero Indirectamente Te están mostrando Ese deseo De tener Esa mujer Que viene con ese coche Que luego no viene ¿Eh? Y dice Pregunta Susana ¿Desean lo mismo O cosas diferentes? Todos deseamos lo mismo Lo que nos diferencia Es la manera De renunciar A nuestros deseos Un psicoanalisis Porque esos deseos Que después Aparecen de múltiples formas ¿No? En realidad Son desplazamientos De un deseo Mucho más Inconsciente ¿No? En sus raíces Íntimo Inconsciente total En sus raíces Es decir Que tiene que ver Con la sexualidad infantil Y reprimida Y esa es la misma Para todos Pero Nos diferencia Como cada uno Hemos renunciado A esos deseos Intestuosos Hostiles ¿No? De nuestra infancia Que era necesario Además Para crecer Para hacernos seres humanos Hablantes Sociales Fue necesario Renunciar a esos primeros deseos infantiles Claro Dice Manuel El que existe Atento al inconsciente Para millones de personas O es la magia O es la brujería O es la brujería O es la brujería Alguien me posee Alguien viene y me O son los otros O son los otros O es la religión ¿No? Claro Digo No para todo el mundo No para todo el mundo Existe el inconsciente No para todo el mundo Y además del inconsciente Esto es importante diferenciarlo Siempre sabemos por sus efectos Claro Hasta que no lo interpretamos En análisis Lo que vemos son los efectos Del inconsciente Lo que percibimos Es la conciencia Lo que sentimos Lo que vemos Lo que escuchamos La interpretación que hacemos De la realidad ¿No? Con lo que al ingenua Todo eso ya son efectos Exactamente Eso no es el inconsciente No El inconsciente Tenemos que descifrarlo ¿No? Interpretarlo En el análisis Y ahí Crea existencia Para mí Ya está Claro ¿No? Para el que lo hace Y te transforma Y te transforma Claro Digo Y la existencia es La transformación misma Porque es Venía sufriendo Por este tema Y dejó de sufrir O venía Odiando A no sé quién Y dejó de odiarlo Claro Me pasaba que me despedían De todos los trabajos Y ahora ya En ese trabajo Mira Me estoy manteniendo Claro Me estoy manteniendo ¿Vale? Claro No se trata de entenderlo De racionalizarlo Sino de De hacerlo ¿No? De hacerlo Claro Porque tampoco se puede aplicar No Es que te va pasando Te pasa Uno lo padece Cuando Padece los beneficios Del psicoanálisis O padece Los síntomas Los síntomas Claro Que tampoco Tampoco que esté más Cada uno Porque los síntomas Son una solución Que ha desarrollado Y la mejor Para ese sujeto En ese momento La mejor que pudo Claro Es una resolución A un conflicto psíquico Y que tiene ese formato Esos síntomas Tampoco vienes tú Ahora a decirle Que esos síntomas Son malos Oye Pero si a mí me sirvió Me vino bien Bueno Pero ahora ya Ya no me viene tan bien Ahora ya me está molestando Ahora ya me he enamorado Y quiero cambiar Quiero ser otra persona Quiero crecer Quiero, ¿no? O sea Bueno Pues entonces Adelante Quiero salir De mi mamá De la vagina De mi mamá Que la mamá Era una mujer Era una mujer ¿No? Vale Pero aunque el niño No lo sabía Era la mamá Fálico Solo mamá Fánica Hay niños Niñas Que no quieren Sacar de ese trono A su mamá Niños de 50 años Y de 60 Y de 80 Que quieren seguir Manteniendo a la mamá En ese pedestal Entonces claro La vida es muy dura Para ellos El mundo es muy duro Muy dura Porque claro Ni siquiera se acercan Porque temen Lo que les puede pasar Siguen ahí Replegados En ese lugar Tan gozoso Claro Que es la madre fálica ¿No? La totipotente ¿No? La totipotente Todopoderosa Claro Fálica Esa es donde te lleva el goce ¿No? El goce malo El goce patológico Claro Porque hay otro goce Que es goce Productivo Productivo Pero hay un goce Que sería volver Escuárquico Frente al mundo Frente a las dificultades del mundo Las adversidades Me vuelvo otra vez a los brazos de mi mamá Y en esa situación Pues la mujer tiene mucho que decir Porque claro Se repliega ¿No? A ese lugar Mítico Que es Esa madre fálica Pues para no Saber que puede Transformar Con sus propias manos Su mundo Su realidad Porque a veces Porque a veces la mujer Se queda En esa posición madre Únicamente ¿No? Quiere decir Que no accede a la posición mujer Porque son dos posiciones distintas Se puede ser madre Y vivir toda la vida Siendo madre Y ya está Que luego se van los hijos Y todo Y viene el síndrome del nido vacío Viene toda esa cosa Porque se queda vacía Porque todo lo que Hizo era ser madre Y ahora tiene que dar un paso A Que no hizo antes ¿No? A esa constitución De esa mujer Deseante Que está en el mundo Que desea Que va para acá Para allá Que puede amar varias cosas A la vez ¿No? Eso ya Es un Vieron Es un paso más Es una construcción Es un trabajo Que hay que hacer No viene dado Nada viene dado Cuando nacemos Nada Nada Absolutamente nada No tenemos que hacer Que construir Y la mujer Digamos que es En ese proceso De constitución Y evolutivamente Hablando también Para la especie humana La mujer ha sido Como la última Adquisición Del aparato psíquico Ni siquiera viene dada La sexualidad ¿No? Hay que hacerla Hay que producirla Claro Hay que producir La sexualidad femenina La sexualidad masculina Hay que hacerse Un ser sexuado Claro Porque sí O sea Vienen los gérmenes De esa sexualidad Que es polimorfa Que al principio Es con la boca El niño goza todo con la boca Luego se va a sumar el alma Luego lo que es el falo Luego Por último Los genitales ¿No? Masculino primero Y luego el genital femenino Pero verón Es una cosa que sí Que viene dada Como en germen Pero a partir de ahí Tenemos que ir Construyendo La sexualidad humana Claro Que hasta la pubertad No se construye En todo No se construye La sexualidad adulta Entonces Digo Es muy complejo Queremos simplificar las cosas Cuando no se pueden simplificar Es que el ser humano Es muy complejo Y la mujer Es compleja No me van a decir ustedes Que las mujeres Que tienen a su alrededor Y que conocen Son sencillas De comprender ¿No? No La mujer Es compleja Bueno A la mujer no se la puede comprender Hay que amarla Dejen de querer comprender a las mujeres Ni siquiera vosotras Dejar de querer comprenderos Quereros un poco Ya está Amaros un poco Amar a los otros Dedicar tiempo a vosotras A cuidaros A cuidar la salud mental Todo el mundo Dediquen un poquito de tiempo Alimentar lo que me hace bien Pintar Bailar Crear Estudiar Claro Los verbos en infinitivo Pero para eso Para sublimar Que es todo eso Es sublimación Ya hay que tener cierta salud psíquica Porque muchas personas No pueden sublimar Porque está puesta Toda esa energía Está reprimida Y está en forma de síntomas Entonces tiene cerradas Esas puertas Cuando uno empieza A psicoanalizarse Se van abriendo puertas ¿No? La luna es muy compleja Tiene una cara oculta Es una Es mucho más complejo ¿No? El humano Aunque algunos dicen Que la luna es un dispositivo Dicen los Los estudiosos De los antiguos astronautas Que es un dispositivo Artificial Creado Que está puesto ahí Para Para ayudar a la vida En la tierra O sea Que fíjense Lo desconocido que es Todo Pero es que El mundo psíquico También es tan desconocido Para Para El propio sujeto Que como el exterior ¿No? Entonces el psicoanalisis Va ayudando a ese Conocimiento Cada vez mayor A esa conquista Del mundo psíquico Que es muy amplio Y que nunca se llega A conocer del todo El mundo psíquico De uno ¿No? El psicoanalisis Puede durar toda la vida Bueno Es una vida distinta Con psicoanalisis Es una vida distinta Y bueno Dice Carlos Así pues Existen niños grandes Y adultos Pero que mentalmente Tienen el complejo De Edipo Sí El complejo De Edipo No nos abandona Es algo que se repite Muchas veces En nuestra vida Porque es Es la dificultad Mayor a la que Nos hemos tenido Que enfrentar Claro No se tiene Se padece Claro Se sufre ¿No? Dice Celoso Tiene que ver Con Edipo Es muy celoso No puede Tener amigos Porque es que Enseguida se pone celoso No puede salir Dice Ignacio Un amigo Hace mucho tiempo Me dijo Que a las mujeres O se las quiere O se las comprende Ambas cosas Son excluyentes Claro Exacto Buen amigo ese Tenía una Sabiduría Habría escuchado A Freud Claro Bueno Encantadas De haber hecho Con todos Vosotros Este taller Si tenéis alguna pregunta Todavía estamos a tiempo Tenemos diez minutitos O sea que Pueden ustedes Seguir preguntando Y nosotras vamos a seguir Respondiendo Yo prefiero Querer a una mujer Dice Carlos Muy bien Si pero no te olvides Carlos Que una mujer Siempre la mamá Hay que querer a varias Claro Los amores únicos Siempre son La madre Eso es Sean lo que sean Solo puedo Leer Claro Escribir no Pero leer sí Ya está La madre Mamá No ha salido Solo como Chocolate Mamá A mí solo me gustan Los pastelitos Con azúcar Y no los Integrativos Con Con tofu Bueno Pues La madre Claro Si ya somos sujetos Deseantes Sujetos Gozadores No sujetos Del inconsciente Podemos sumar Otros amores Claro La capacidad de sustitución Y la capacidad de sumar Son dos capacidades Que tenemos todos Y que son necesarias Para la supervivencia Del hombre Y la salud mental Y la salud mental La sustitución Y la suma Sustitución quiere decir Que has perdido un amor Que perdiste a la mamá Bueno No la perdiste Que era un amor Que era imposible Entonces Que te tienes que buscar Otra Novia Y si Eso sustituir Y sumar Es que bueno Si tienes dos Mejor que una Si te falla una Tienes la otra Es que no lo encuentro Si eres del Barça Mira los del Barça Ahora Pobres Como están Si eres del Barça Ahora te mueres Porque está fatal Pero si eres del Barça Y eres del Paris Saint Germain Y eres del Del Atleti Y eres de Madrid Bueno Pues ya tienes varios corazones Si te rompe uno Tienes otro Claro Hay que aprender A sustituir Rápidamente Mira la salud psíquica ¿De qué se trata? Mira la pregunta Que han hecho Han hecho un par de preguntas Manuel y Carlos Es que Tenemos aquí 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 lo tengo Aquí Carlos Manuel Día a día ¿No? Pues pregunto Se ha acabado la pandemia Parece que la pandemia No se sabe Pero los efectos secundarios Que vienen ahora A partir de la pandemia Parece que no se han acabado Y no queremos alarmar No, 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 no Ya está Es mejor Que cada uno Vaya viviendo Como vaya viviendo Pero Y la salud mental Ha quedado muy tocada Con la pandemia Claro Claro Tienen que Por favor Cuidar su salud mental Trabajar para Crear una salud mental Con varios amores Como dice Paqui ¿No? Con capacidad de sustitución Y Y con El amor A los otros A los objetos No solo a la mamá ¿Vale? Aquí Susana dice ¿Por qué parece Que a las mujeres Nos cuesta tanto Expresar nuestros deseos? Porque Es que La mujer Le cuesta mucho Reconocer Su deseo Sexual ¿No? Es una cosa Bueno Y también Claro Y le cuesta expresar No solo sus deseos ¿Por qué? Porque reconocer Que una mujer Es deseante Ya te reconoce Ella es como Y ella no muere Ella no puede pensar El futuro Porque el futuro Está en la muerte Ya es Claro Aparte Hay una atribución A la mujer O virgen o puta A la madre ¿No? Entonces una mujer Que tiene deseos Es una puta Es una puta Una mujer Y depende De una mujer Que trabaja Es una puta Es una puta También Bueno Desde esos prejuicios Ideológicos Estamos hablando Estamos representando Los prejuicios Ideológicos Pero que son prejuicios Que en el fondo En el niño Están Porque en el niño Todo eso Todo eso está Todo eso está en cada uno ¿Vale? Poder hablar De la sexualidad Libremente Es algo que Es un Peor que hablar En psicoanálisis Casi casi Dice Carlos ¿Qué grado de tocamiento Ha generado la pandemia? ¿De tocamiento? Pues no lo sé En tu caso No lo sabemos Pero bueno Pues ha dificultado Claro Las relaciones Heterosexuales Durante el tiempo Del confinamiento Pero ahora supongo Que ya se habrán Restablecido Sí, grado de tocamiento Ha generado la pandemia Bueno Algunos Más que Más que otros Se sienten muy tocados Otra parte del cuerpo Por la pandemia Porque hay gente Que Ha dejado de trabajar Hay gente Que Que se ha deprimido Que Bueno Hay gente que ha muerto Claro Es que todas las Las enfermedades Todas las neurosis Que ya estaban extendidas Muchísimos en la población Porque la salud mental Está muy descuidada Por lo menos En nuestro país España Está muy descuidada Entonces Todas esas enfermedades Se han incrementado No solo se han intensificado Los que ya no padecían Sino que ahora Otros que no las padecían Las han empezado a padecer Claro La pandemia ha sacado Lo mejor y lo peor De cada uno ¿No? Lo ha puesto En manifiesto Es como ¿No? Como un amplificador ¿No? Claro Entonces Bueno Yo que sé Ahora Lo importante No es lo que ha pasado Hasta ahora Es lo que tiene que pasar A partir de hoy De ahora En cada uno Sí ¿No? Dice Ignacio ¿Es igual Amar Y desear? ¿Desear Mucho a alguien Significa ser Muy celoso? Una cosa es amar Menaza dice Amar Es un sentimiento De la especie Es un sentimiento Para la procreación Es decir Que si Que es lo que lleva A un macho Y a una hembra A unirse Para procrear Si no existiera el amor Dice Menaza Nadie soportaría a nadie No No Porque Es el amor El que genera Esos vínculos Necesarios Para poder Llegar a la reproducción Que al final Eso es Las relaciones De pareja ¿No? La familia La familia Es una estructura Presimbólica Para reproducir La especie Es una estructura Que hemos heredado De los animales La familia Los animales Ya se organizan En familias Es una cosa De la especie Como especie Para que se reproduzca El deseo Ya es otra cosa El deseo Tiene que ver Con el sujeto psíquico ¿No? Ya tiene que ver Con todo lo que estamos hablando De que es una construcción Es una especialización Dentro del amor ¿No? Y tiene que ver Con la sexualidad El deseo Tiene que ver No con la especie No con la reproducción Sería con la producción Con la producción Con lo sexual Que es todo aquello Tocado por la palabra Lo sexual Y desear mucho a alguien No significa Ser celoso Los celos Son una patología Que Que En la que el deseo Está por medio ¿Vale? Tiene que ver algo Con el deseo Tiene que ver con el deseo Pero Nada Tiene que ver Querer mucho Nada tiene que ver Con ser celoso Bueno Menaza también dice Que de vez en cuando A la pareja Hay que hacerle Una escena de celos Programada Para que la pareja Se sienta amado Porque como está Se cuesta también Entonces le haces Una escenita de celos Claro Ese pensamiento Que tú traes Una vez Una vez Sucio social Si no me celas Es que no me desea No me ama No me quiere Entonces Pues eso le haces Dice Ay me estabas hablando Con el frutero Te he visto Y No Le haces una escena De celos Y ya La otra Pues eso se siente No importa O con la mamá Hoy te fuiste a comer Con tu mamá Como puede ser Y ya El otro se siente Como reclamado Como Necesitado por ti Que es una confusión Pero bueno Y luego Pero en los celos Está implicado el deseo Pero en el celoso El deseo del celoso Es decir Cuando cela de alguien Dice Mi pareja se ha ido Con este Con su compañero Por ejemplo No es de cualquier compañero Que se pone celoso Es de ese compañero Es decir Que hay un deseo En el celoso También de estar En esa situación De ser él El que está Con el compañero Y con la pareja De incluirse Pero lo que pasa Es que el celoso Se excluye de la situación ¿No? Prefiere dar lástima Es decir No Que incluirse Que hacer ese trabajo Dice Si me ha tocado A mí mismo He podido disfrutar Algo con la pandemia Parece otra cosa Lo que dices Carlos Pero bueno Carlos ha disfrutado mucho Porque ha seguido Todo En los conferencias Video Programas De Grupo Cero Televisión Manuel Dice Con el amor Pasa lo mismo Que con la sexualidad Es algo del intelecto No El amor No es Es algo de la especie Es de la especie Y la sexualidad Y la sexualidad Tampoco es exactamente El intelecto Aparte Pero tiene que ver Más con Con Están relacionadas También con el cuerpo La sexualidad ¿No? Claro La genitalidad Está incluida Dentro de la sexualidad ¿Vale? Pero va más allá Es con la palabra Es con el lenguaje La sexualidad ¿Hay ley de salud mental en España? En el Grupo Cero Hay ley de salud mental En España Por suerte El Grupo Cero Está en España Pero Está mundialmente Pero estamos En todo el mundo O sea que Quien quiera Salud mental Grupo Cero Con ley Claro Es que sin ley No hay salud mental Eso Ley psíquica Hay determinadas leyes psíquicas Que quien se las salta Se vuelve loco No Pero esto es muy importante Porque a mí me parece Que es que La ley Tiene que ver Con el profesional ¿Vale? Y Todos los profesionales De la escuela de psicoanálisis Grupo Cero Se psicoanalizan Varias veces por semana Tienen grupos de formación Supervisiones clínicas Realizan Producciones artísticas La escritura El arte El canto El baile Cualquier cosa Hay ley En el Grupo Cero Hay ley Porque hay psicoanálisis Hay psicoanalista Exactamente Entonces Hay inconsciente Hay interpretación Por eso hay ley En el Grupo Cero Entonces es importante Los estados No se ocupan Hoy por hoy No se ocupan De la salud mental De la población Pero afortunadamente El Grupo Cero Que lleva 50 años Desde la publicación Del primer manifiesto Del Grupo Cero 40 años De la fundación De la escuela De poesía y psicoanálisis En Madrid Y 60 años De la primera publicación De nuestro director El poeta Miguel Oscar Medasa Así que fíjense Cuántos años De trabajo Para que pueda Haber ley Hoy En todos nosotros Bueno Muchas gracias Carlos Por tu permanencia Por tu insistencia Gracias a Carlos A todos y a cada uno De vosotros ¿No? Janis Joplin Pues que opinamos Bueno Es una cantante Muy linda Una 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 Queremos agradecer También al Ateneo Del Escorial No te oímos Sergio Está silenciado Ahora Y también nosotros Desde el Ateneo El Escorial En sede de San Lorenzo Del Escorial Os agradecemos Vuestra charla Ha sido muy didáctica E interesante Y esta es vuestra casa Para cuando lo queráis Bueno Muy bien Y nada Os invitamos también A vosotros Cuando queráis Que bueno Que nos acompañéis El Grupo Cero También puede llegar A ser vuestra casa Claro Solo hay que hacerlo Como ¿No? Como el inconsciente Muchas gracias Ignacio Susana Gracias a todos Y a todos los que lo vayáis a ver En mi querido Muchos besos Gracias a todos Muchos besos Nos vemos la próxima semana Próximo viernes A las 11.30 En directo Gracias a todos Chao Chao Saludos Chao